Y para el rey del disco, disco Henry Jr. en Zagatlan, Puebla Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos, cuidarme contigo Y unirme en tus seres Amanecer, siendo el sol de tus calles Amanecer, junto a ti Amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Sembrar de tierra prometida En tu sombra de vida Me ama florecer Amanecer, dando gracias al cielo Anochecer Junto a ti Anochecer Escucha Anochecer En tu sombra de vida Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Borrarte Borrarte en tu alma Amor 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 Amanecer Amor 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 ¡Ah, Dios mío!